Ser mexicano es bailar, es reír, es comer y descansar. Ser mexicano es la fiesta, pero también es el trabajo, es el orgullo y el compromiso de trabajar cada día por nuestra familia, nuestros amigos y nuestro país. Ser mexicano es promover la unión y la solidaridad. ¡Feliz Día de la Independencia! Tecnostep, el piso de México.